Luego de que los 40 diputados locales negocian con el Sindicato del Poder Legislativo la basificación de familiares, amigos y personajes cercanos, el dirigente estatal de Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala, opinó que la labor en dicha soberanía no se puede utilizar como una agencia de colocación de empleados agremiados. No es ético, no es ético que el personal directivo y que los diputados locales puedan estar actuando de manera discrecional y que puedan estar haciendo del Congreso una agencia de colocación de empleados sindicalizados. No es ético y no es correcto. Chávez Zavala consideró que la próxima legislatura deberá revisar tal situación y regular esta dádiva. El exhorto para que se puedan detener este tipo de abusos, se puedan detener este tipo de excesos y que verdaderamente se le pueda otorgar la basificación al trabajador o al empleado que verdaderamente lo merezca. En otro asunto, Chávez Zavala anunció que entre el 15 y el 22 de noviembre podría realizarse la elección para la renovación de la dirigencia estatal del PAN y ante ello descartó la posibilidad de fracturas al interior del instituto político por desacuerdos entre las corrientes internas del partido. Tensión democrática siempre va a haber, es una elección y en cualquier elección siempre se genera tensión democrática pero yo creo y le apuesto a la madurez de nuestros liderazgos que habrán de cuidar el proceso interno, que habrán de cuidar la unidad interna porque a un partido dividido a nadie le conviene. Nadie quisiera tener un partido en esas condiciones si aspirara o tuviera alguna aspiración política. Cabe señalar que entre los aspirantes se encuentran los diputados locales Sergio Benítez y Gabriela Ceballos, el exalcalde de la Piedad Hugo Anaya y el secretario de Organización del PAN José Manuel Hinojosa.